Últimamente en las redes sociales se ha dado mucho de que hablar, ya que una jovencita de tan solo 19 años sorprendió por su gran parecido a la cantante Yajaira Plasencia. Como ustedes podrán ver, el parecido físico es increíble, ya que también demostró tener mucho talento para el baile, lo cual dejó notar algunos movimientos muy idénticos a la salsera. Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te haces la disimulada. Y así es Celeste, pues sí, así se llama Celeste Pareja, tal como se muestra en todas sus redes sociales. Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te haces la disimulada. Tras la lluvia de comentarios, resaltan que, más bien, la salsera se parece a Celeste Pareja, ya que ella ha pasado por múltiples retoques estéticos. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate. Que aquí estamos locos, top, top, top. Que aquí estamos locos, top, top, top. Que aquí estamos locos, top, top, top. Y me tiras para el vaso, vaso, vaso. Levanta la mano, mueveme los pies. Después de todo, hay que tener en cuenta que cada persona es única en el mundo. Pues para mí, las dos son muy hermosas. O tú, ¿qué opinas? Deja tu comentario.